La Fuerza Aérea, con lo único que está claro que no contaba era con la Armada. Sobre esa base, ese ejército irregular o paralelo de que habla el expresidente Eduardo Frei Montalva, tenía una misión decisiva como apoyo de las fuerzas militares que fueran proclives a la Unidad Popular y que se enfrentaran a las que estuviesen en contra. ¿Eso indicaría entonces que lo ocurrido, las violaciones a los derechos humanos, los desaparecimientos, los fusilamientos sin juicio previo, a su juicio serían actos propios de la situación política que se vivía? Sobre todo en la primera etapa, inmediatamente posterior a 1973, creo que nadie podía suponer que una acción militar de ese género no iba a arrojar resultados dolorosos, pero inevitables. Hay algo sumamente importante a mi juicio y es que el presidente Allende, hasta el 10 de septiembre de 1973, elogiaba a nuestras Fuerzas Armadas como modelos de profesionalismo. El presidente Elwin, desde el 11 de marzo de este año, reproduce iguales elogios y dice que las Fuerzas Armadas son una garantía para el régimen democrático chileno. No es concebible que durante un periodo tan preciso, breve y circuncrito en el tiempo, estas mismas Fuerzas Armadas, bajo sus mismos mandos fundamentales, bajo sus mismos jefes máximos, hayan entrado en una especie de rapto de locura o de brutalidad a cometer actos que ciertamente resultan dolorosos y en algunos casos censurables, sin una explicación racional que hay que buscar precisamente para entender dónde radica la principal responsabilidad de esos hechos. Lo que había en Chile en ese instante era un odio muy profundo que se había ido metiendo durante años en forma sistemática y calculada en el corazón de los chilenos. Y ese odio, unido al miedo de los propios uniformados, que sentían que en cualquier momento les podían dar un golpe contra ellos, que estaban constantemente seguidos y vigilados, que no llegaban a dormir muchas veces a sus casas, se produce el 11 de septiembre y lógicamente la reacción de esas personas en muy distintos niveles de grados y de modalidades o maneras de ser naturalmente, que es una reacción que no se explica en tiempos de paz, ni siquiera de esas mismas personas, que habrían actuado de manera muy distinta y lo hicieron muy distinto antes y lo han hecho muy distinto después. Considerando que la situación militar del país se controló prácticamente en la primera semana después del golpe militar. Ese miedo que siguieron sintiendo los militares, ¿no era algo quizás que se promovía desde la propia institucionalidad militar? No me parece. Yo creo que lo que había realmente era la secuela de una situación de guerra civil. ¿Usted no cree que en ese sentido el alto mando de las Fuerzas Armadas, la Junta de Gobierno en esos momentos, ¿debió haber controlado esta situación dentro de sus propias filas? No me parece que se puede afirmar que no haya controlado la situación. De hecho la controló y fue remontando progresivamente este cuadro de problemas de derechos humanos en términos que se normalizó el país gradualmente. Perdón, pero fue en 1976, es decir, tres años después del golpe militar, cuando se producen una serie de casos de desaparecidos. Las directivas de varios partidos políticos, por ejemplo, desaparecieron íntegramente tres años después. ¿Usted cree que eso puede atribuirse al miedo o a los coletazos de este miedo que usted me señalaba? En la línea gruesa no cabe duda que se trata de la proyección de esa secuela de guerra civil larvada vivida por Chile. La pregunta que cabe hacerse es si la acción que las Fuerzas Armadas a través de sus máximos mandos realizaron para contener esa fuerza desbocada, que naturalmente siempre muy rigurosa y muy severa, como la que se da en la guerra, se podía haber realizado en forma más rápida. Ahí quedan naturalmente muchas interrogantes. Yo tengo la opinión personal de que la disolución de la DINA se pudo haber hecho un par de años antes, de 1977, y que quizás algunos hechos dolorosos se habrían evitado, pero son suposiciones vistas a posteriori. ¿Usted no cree que quizás la DINA nunca debió haber existido? Yo creo que es una cuestión de nombres. Era y es indispensable que exista siempre un servicio de inteligencia, el cual en un periodo de guerra civil como el que vivió Chile en los meses y en los años posteriores a 1973, tiene características distintas a las que tiene un régimen de paz. Pienso que siempre tiene que haber un servicio de seguridad, y lo fundamental está en quienes conducen ese servicio de seguridad, en la forma en que se desenvuelve, y en algo que me parece que quizás sería siempre conveniente tener presente, y es la rotación conveniente en la conducción máxima de estos organismos, a fin de que eso opere también como un filtro de contención. ¿Cuál es su opinión en ese sentido del general Contreras, que era la cabeza de este organismo? Respecto del general Contreras, tengo una opinión negativa. La tuve siempre durante la gestión del anterior gobierno, o la adquirí a poco tiempo de conocerlo, y tengo una opinión negativa que me ha valido bastantes inconvenientes y dificultades, pero que mantengo.